El video de hoy, visita al Parque Nacional del Chicamocha. El Parque Nacional del Chicamocha está ubicado en la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil, a unos 50 minutos de la capital santandereana. Está construido sobre el Gran Cañón del Chicamocha, formación montañosa de características desérticas, de imponentes y majestuosos paisajes. Este parque cuenta con diferentes atracciones que buscan enaltecer la cultura, fomentar los valores del pueblo, la tierra y el paisaje santandereano. Algunas de estas atracciones son El Telesférico es una de las atracciones más visitadas del parque. Este cruza el Cañón del Chicamocha partiendo desde la estación de Aratoca hasta la Mesa de los Santos. Es un recorrido bastante largo que dura entre 20 a 30 minutos aproximadamente. Y es una experiencia extraordinaria porque permite apreciar de cerca esta imponente formación montañosa y su exuberante naturaleza. Y al fondo se atraviesa el Gran Río del Chicamocha. Este telesférico cuenta con cómodas cabinas de amplios ventanales para poder apreciar este maravilloso lugar. Otra atracción es el Cablevuelo, especial para los amantes de la adrenalina y el vértigo. En esta, por medio de cuerdas, uno es lanzado y se desplaza por el costado del cañón y alcanza gran velocidad. Hay que decir que las normas de seguridad para realizar este recorrido son revisadas rigurosamente. En la parte más alta del cerro hay un gran mirador de 360 grados desde donde se puede apreciar en su totalidad toda la inmensidad, la majestuosidad imponente de esta gran formación montañosa. Toda esta zona es un gran parque dedicado al ecoturismo, propicio para todos aquellos amantes de la naturaleza, la velocidad, el vértigo y la adrenalina. Es un lugar apropiado para los deportistas extremos. Una de las más recientes atracciones es el aquaparque que cuenta sus cómodas instalaciones con dos grandes piscinas, dos toboganes y diversos juegos para el deleite de chicos y grandes, para pasar momentos inolvidables en familia. Este sitio es especial para el descanso, la diversión y el entretenimiento. Otro punto de gran interés en este hermoso parque es el Museo Guane, donde se pueden apreciar piezas arqueológicas que hacen parte de la historia de los pueblos indígenas que habitaron esta región. También hay un gran monumento a la santandereanidad. Esta escultura representa o evoca la revolución comunera. Un pueblito típico de la región con sus casas características. Y una plazoleta destinada para los grandes eventos. Cuenta con un área de comercio especial para adquirir artesanías y elementos para el recuerdo. Y para los amantes de los animales está el parque de las cabras, que es la raza característica de esta zona montañosa. Y el parque de los avestruces. Bueno, en fin, esta es una pequeña muestra de todo lo que se puede conseguir y disfrutar en este fantástico lugar. La idea es dejarlos antojados para que vengan, visiten y disfruten de los maravillosos paisajes y atractivos de este paradisíaco parque, destino turístico por excelencia de Colombia. Como les digo, es especial para los amantes del deporte aventura, los que disfrutan del vértigo, las alturas, la adrenalina y los encantos del paisaje y la naturaleza. Y además es ideal para oxigenar el cuerpo y la mente. Si les gustó el video, espero sus comentarios y me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga.